Número 2 un poco piccolando evidentemente que la moto se no Si usted está siendo capturada en los delitos de discusión, tiene derecho a guardar silencio todo lo que diga, tiene derecho un abogado, si no tiene, el estado le dará un edificio, ya. Ese es el dinero producto de la extorsión. No se preocupe, venga extorsión. Como pueden ver, la suma de 200 mil pesos producto de una extorsión. El billete es de 20 mil pesos. Sí. 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 Sí.